El municipio de Puebla empata en primer lugar con Chihuahua en materia de transparencia. La Organización Ciudadanos por Municipios Transparentes dio a conocer los resultados de la séptima evaluación de transparencia. Sin embargo, ahora ya con una evaluación podemos partir y de una evaluación que hicimos, lo que notamos es que Puebla baja en transparencia, ¿sí? Y baja en transparencia, pasa del 91.7 y es la primera vez que baja. La evaluación que hicimos en marzo pasado, que sacó 91.7 y se ubicó en el segundo lugar. Y en esta segunda evaluación saca 90.7 porque también baja a Chihuahua y se ubica, están empatados. Es interesantísimo, nunca habían estado empatados en el primer lugar y están empatados actualmente el municipio de Puebla con el municipio de Chihuahua. En esta evaluación en la que se obtuvieron resultados de 11 municipios, se concluyó que los gobiernos locales tomaron conciencia del tema de transparencia. Se han hecho modificaciones en páginas de internet para colocar más información. Sin embargo, aún es necesario trabajar en el tema. Y en este momento las páginas están mostrando información del 2010, digo, de enero, febrero, a lo mejor no nos sirve a nosotros para evaluar el desempeño, pero es importante recalcar este punto. No obstante, existen rubros como el gasto público en los que se debe trabajar. Y este es donde saca el 61%, el bloque del gasto precisamente es el ejercicio de los recursos públicos. Y ya lo demás que también es importante destacar y reconocer, la evaluación siempre no solamente va a analizar cómo se gasta el recurso, sino también cómo se ejerce, a partir de las obras, a partir de los bienes y usos, de la parte de la administración, de la urbanidad. Ciudadanos por municipios transparentes, evalúa 37 aspectos en tres bloques, información a ciudadanía, espacios de comunicación, gobierno-sociedad y atención ciudadana. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.